Hoy vamos a preparar una shakshuka para el desayuno de mamá. El primer paso, vamos a comenzar a realizar el ahogado. Añadimos un poco de mantequilla. Agregamos la cebollita picada. Luego añadimos el ajo. Dejamos que dore unos segundos. Integramos el tomate picado. Salpimentamos a gusto. Y agregamos la páprica. Integramos los huevos. Salpimentamos sobre cada huevito. Y tapamos. Decoramos con unas hojitas de cilantro. Terminamos acompañando con unas tajadas de pan campesino tostado. Si yo lo hice, vos también podés. ¡Animate! ¡Suscríbete!